Amigos estilócratas, para que pasen ustedes mejor la cuarentena, les vamos a enseñar a preparar unos guauzontles capeados. Lo haremos en solo un minuto. Necesitas guauzontles, límpialos y hiervelos. Agrega sal. Cuando estén listos, pon un pedazo de queso fresco en medio y comprímelos. Enharínalos y capealos en huevo. Fríe y listo. Báñalos con salsa de tomate. Y tienes un alimento nutritivo muy rico. Disfruten y buen provecho estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tome nota. Tome nota.